Chicos y chicas, otro día listo, 599 días haciendo ejercicio todos los días sin parar Hoy es 21 de agosto, otro día listo, hice hombros, cuál es el día más asombroso en mi opinión Mi día favorito del gym, otro día culminado, otro día listo Estoy yendo justo en este momento a ir a grabar otro video de fútbol Ayer fue lo mismo, no importa, después me toca trabajar, no importa, no importa O sea, porque tengas que hacer miles de cosas en el día no significa que tengas que parar de hacer esa cosa que tanto quieres hacer Lo mío es hacer videos, a mí me toca trabajar, me toca ver lo de la universidad, me toca ver miles de cosas Pero igual hago mis videos, igual voy al gym, grabo, grabo videos de fútbol Y o sea, traten de aprovechar el día lo más posible Si te toca estudiar, si te toca trabajar, que es lo que le pasa a la gran mayoría de personas Está bien, no eres el primero ni serás el último que le toca hacer eso Pero eso no va a ser una excusa para que pares de hacer las cosas que quieres hacer Muchas personas agarran un trabajo, se ponen a estudiar y completamente olvidan las cosas que quieren hacer Porque no tienen tiempo Claro que hay tiempo, claro que hay tiempo O sea, el día tiene 24 horas Te toca sacrificar una que otra cosa y está bien Pero que hay tiempo, hay tiempo O sea, algo que a mí me encanta de estos videos es recordarle todos los días a ustedes eso Recordarles todos los días que si yo puedo tener 599 días haciendo ejercicio Si puedo tener 599 días grabando videos todos los días y posteándolos todos los días sin parar Tú también puedes, lo que sea que tú quieras hacer tú también puedes O sea, qué alegría sería para mí que tuvieras este video Y que ahora en adelante tú hagas todos los días esa cosa que tanto quieres hacer Sería maravilloso y ese es el punto de esto Que tú me veas, veas que soy un cabrón común y corriente Y que igual puedo hacer todas estas cosas y que tú puedes igual No es que nadie te diga lo contrario Otro día listo Estamos yendo a grabar otro video de fútbol O videos que obviamente ustedes verán Los veré mañana como siempre Gracias al fondo de mi corazón Gracias 599 días listo Uff Mañana será mi día 600 600 días No puedo esperar Los veré mañana como siempre Gracias al fondo de mi corazón Gracias al fondo de mi corazón